¿Está grabando? Un saludo para todos los cementeros. Otra vez hija, un saludo para quién? Un saludo para todos los cementeros. ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí, de la Witton. Aquí para el Roder, aquí andamos en chinga. ¿Qué andamos haciendo un jala afuera de la compañía? A ver, diga. Estamos haciendo un jala. Para aquí, todas las máquinas. Para el chico extra. A la Zatahuama. Nombres, nombres, quiero nombres. Saludos, pacien, pacien. Saludos, pacien. Saludos, pacien. Saludos, pacien. A mi compadre, el más bien de la bola. ¿Y para quién más? El más bien de la bola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El más bien de la bola, lo que me ha alberto. En general, se 그럼 sn aime bien. No, no, sin es laga. Ya no. Finally, I'm so excited. I'm excited, finally for Matt. Let me show you something, let me show you what you want. I'm sorry, you see that thing, you don't, you put the salt, you want, like, you can put the salt, like this, lime, like this, or you want a food, a food. We need to...